Dichosos Dichosos los enviados que anuncian tu mensaje y más dichosos los que lo ponen en práctica Dichosos los que practican tu amor y más dichosos los que se dejan amar Dichosos los que se dejan amar y más dichosos los que permanecen en tu amor Dichosos los que permanecen en tu amor y más dichosos los que perseveran en fidelidad Dichosos los que perseveran en fidelidad y más dichosos los que lo hacen hasta la cruz Dichosos los que llegan hasta la cruz y más dichosos los que no se escandalizan del amor Dichosos los que por amor no se escandalizan de la cruz y más dichosos los que por ella llegan a la gloria de Dios Dichosos y más dichosos si tienen la dicha de cumplir estos dichos Señor Jesús, quiero estar en la lista de tus dichosos De aquellos que buscan la felicidad según tu voluntad No permitas que sea un desdichado fuera de ella